¡Bienvenidos! Hoy os voy a resumir en un minuto cómo conseguir el platino de Rava and the Cyclops Curves. Lo primero que tenemos que hacer es completar el tutorial y así familiarizarnos con los cuatro tipos de disparos. Casi todos los trofeos os irán saltando de manera automática conforme os paséis los seis niveles que tenéis que superar. Una vez completéis el tutorial ya estáis listos para empezar una nueva partida. Uno de los trofeos que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que eliminar a 35 enemigos con el arma verde, así como otros 15 con el disparo rojo. Además tendremos que coger al menos una de estas estrellas de colores que están ocultas por cualquier nivel. También tendremos que coger hasta 15 secretos o 15 powerups que están ocultos en esos orbes de colores. Puede ser una vida, un aumento de disparo... Como os he dicho antes, para conseguir el platino tenéis que superar seis niveles. Los tres primeros son de bosque y los tres siguientes de desierto, siendo este último nivel una lucha contra un jefe. Y en cuanto lo derrotéis ya tendríamos el platino. Espero que os haya servido este pequeño resumen. Arriba a la derecha os dejo el enlace a la guía completa y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Arriba a la derecha os dejo el enlace a la guía completa y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.